Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que tenían por justos y despreciaban a los demás Dos hombres subieron al templo para orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo, erguido, oraba así en su interior Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres Ladrones, injustos y adúlteros Tampoco soy como ese publicano Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el evangelio de hoy Jesús cuenta la parábola del fariseo y del publicano para enseñarnos a rezar Jesús tiene una manera distinta de ver las cosas Ve algo positivo en el publicano Aunque todo el mundo decía de él, no sabe rezar Jesús vivía tan unido al Padre por la oración Que todo se convertía para él en expresión de oración Meditemos este evangelio en seis puntos La parábola es presentada por la siguiente frase Algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás Les dijo esta parábola La frase es de Lucas Se refiere al tiempo de Jesús Pero se refiere también a nuestro tiempo Hay siempre personas y grupos de personas que se consideran justas y fieles Y que desprecian a los demás considerando los ignorantes e infieles a Dios Segundo punto La parábola En la parábola El fariseo agradece a Dios el ser mejor que los demás Su oración no es sino un elogio a sí mismo Una exaltación de sus buenas cualidades Y un desprecio para los demás y para el publicano Tercer punto La aplicación Si Jesús hubiera dejado opinar a la gente Y decir quién de los dos volvió justificado a su casa Todos hubieran contestado El fariseo Ya que era esta la opinión común de aquel tiempo Jesús piensa de manera distinta Según él Aquel que vuelve a casa justificado En buenas relaciones con Dios No es el fariseo Sino el publicano Jesús da la vuelta al revés A las autoridades religiosas de la época Ciertamente No les gustó La aplicación con la que Jesús Quiere dar a entender esta parábola Cuarto punto Jesús reza Sobre todo Lucas nos informa De la vida de oración de Jesús Presenta a Jesús En constante oración Leyendo el evangelio de Lucas Es posible encontrar Otros textos Que hablen de la oración de Jesús Jesús rezaba los salmos Como cualquier otro judío piadoso Los conocía de memoria Jesús compuso su propio salmo En el que el padre nuestro Hace parte de la rutina de la oración Su vida era una oración permanente Yo no puedo hacer nada por mi cuenta Se aplica a él Lo que dice el salmo Me acusan mientras yo rezo Como quinto punto Haremos una reflexión más personal ¿Cómo nos cuesta reconocer que no somos perfectos? Que somos falibles Es tan grande nuestra soberbia Que antes de reconocer nuestros errores Estamos dispuestos a pelearnos con quien nos lo saca en cara Con tal de no reconocerlos Y si finalmente los aceptamos No por eso dejamos de guardar algún resentimiento Contra quien nos obligó a aceptarlos Nos duele más el amor propio Que el daño por nuestros errores Causado a otras personas El hecho incontrovertible Es que no somos perfectos Y que por lo tanto todos cometemos errores Y muchas veces intencionalmente Esos son nuestros pecados Sabiendo que hacemos mal Persistimos en ellos Por razones subalternas Egoístas y mezquinas El pecado Todo aquello que contraviene a la verdad Que hacemos Aún sabiendo Que causamos daño O que está prohibido por Dios O por los hombres Por algún motivo Que no nos es ajeno Pecamos cuando Obramos en contra de la voluntad de Dios Todos tenemos dudas Alguna vez El pecado Está en exponer a la muerte Al dolor O al sufrimiento A nuestros hermanos Cuando hay dudas razonables Que ello podría ocurrir Y aún así Seguimos con nuestros propósitos Es pecado Cuando sabiendo el daño Que causamos Continuamos con nuestros propósitos Tan solo por amor propio Por no mostrarnos débiles O por pura soberbia Pretendiendo así Aleccionar a nuestros hermanos Mostrando una inflexibilidad Que ni Dios la tiene con nosotros ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces no has cumplido Lo que prometes? ¿Cuántas veces has dejado De cumplir con tu propósito? O peor aún Con tus deberes Por soberbia O por falta de voluntad ¿Cuántas veces has tratado De justificarte Y ocultarlo? Porque Si tú puedes reconocer Que eres falible ¿No estás dispuesto También a consentir Esa misma debilidad En los demás? No se trata de ser permisivo Pero si de comprender Con una cierta dosis De tolerancia Que los demás También cometen Errores como nosotros Y si comprendemos Debemos también Estar dispuestos A perdonar Solo en la medida En que sepamos perdonar También seremos perdonados Es aquí Que debe entrar En el juego De la misericordia Que es la capacidad De comprender Y amar Sin condiciones A nuestro Verdadero ejemplo De nuestro Señor Jesucristo Finalmente En este último punto Es bueno Que reflexionemos Y que tengamos en cuenta Que todo Es gracia de Dios Por lo que Nosotros debemos De estar dispuestos A reconocer Que Él habita En nosotros Y que es a través De Él Que es posible Que nosotros Elevemos Los ojos al cielo Para orar Con el Padre nuestro Es insulto Y propio De los soberbios Pretender Que Algunos carismas Con los que Dios nos ha dado A nosotros Es por nuestra Propia cuenta Es porque Él nos ha favorecido Porque nos lo merecemos O por algún mérito Nuestro No Es la gracia De Dios Que habita En nosotros La que hace Posible Todo esto Es por ello Que debemos Nosotros De pedir Constantemente Al Señor Que nos dé Humildad A fin de No cegarnos Ni tampoco Nosotros Exaltarnos Con nuestros Propios Errores Porque Dios Tiene un plan Con cada uno De nosotros Y todo Proviene De Él Ahora Es momento De hacer Un poco Más Personal Esta reflexión Meditemos Estas Preguntas Mirando De cerca Esta parábola Yo soy Como el fariseo O como el publicano Hay personas Que dicen Que no saben Rezar Pero Hablan Todo el tiempo Con Dios ¿Conoces Personas Así? Oremos Padre Santo Danos Humildad Para reconocer Que somos Imperfectos Y falibles Para reconocer Nuestros defectos Y todas Aquellas faltas Que cometemos Contra Ti Y contra el Prójimo Algunas veces Por omisión Otras por Orgullo Y soberbia Te lo pedimos Por el mismo Cristo Señor Nuestro Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Si este video Te ha gustado Bendícenos Con un like Y suscríbete A nuestro canal Somos Red Católica Que el Señor Todopoderoso Nos bendiga En este día En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén